Aunque quisiera llorar por ti para siempre Aquí tienes una y mil sonrisas Llevo tu perfume en mi tacón Y mis sueños llenos de su Aunque quisiera llorar por ti Para siempre Dejo todo, miro atrás y vuelo Desde el alto puedo respirar Miro el aire con mi libertad Miro el aire conmigo Miro el aire conmigo Miro el aire conmigo